Todos los que estamos aquí nos convoca una misión, esa misión es ganarle a Morena la gobernatura del Estado de México. Morena es una desgracia para el país y no les vamos a permitir la entrada al Estado de México. Esta tierra es plural, esta tierra es incluyente, aquí cabemos todas y todos, aquí la polarización no va a pasar. Y quiero decirlo bien claro, el Estado de México es sagrado, el Estado de México no se toca y vamos a dejar alma, cuerpo, vida y corazón en la defensa del Estado de México. ¡Gracias!